¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a La Lámpara Impasible, su podcast horror y fantástico favorito de la semana. Este es nuestro episodio número 12, acá estamos, siguiendo, metiéndole ganas a este proyecto. También acá nos acompañamos, como siempre, nuestro amigo Ricardo. ¿Buenas? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y yo, Marco. ¿Cómo estás? ¿A quién, a quién me llamo? Sí, güey. ¿Y qué tal la semana, señor? La semana tranquila, todo que un poco teniense las cosas por acá, en los Perús, por las elecciones, pero esperemos todo salga bien al final y la gente vote pensando para la segunda vuelta. ¿Por quién votó, señor? No se puede decir, ¿verdad? No se puede decir, señor. Está bien, sí. Si no, después me tumban acá. Usted vive tranquilo por allá, señor. Ya no se preocupe por esas cosas. No, señor. Yo acá nomás, este, yo se fue el, el, el naranjito. No estás con Biden, ¿no? Ya, ese viejo tena, su último, ya. Para ese muerto viviente. Está bien, señor. ¿De qué tal ha estado su semana? Todo tranquilo, aparte, aparte de... Todo bien, este, ¿llegaste a ver, este, The Falcon en el Windows 1? No, nada. No, esta semana no llegué a ver eso. Ay, señor. Hoy lo veo, hoy lo veo, hoy lo veo. Porque sí, estaba bien chévere. Estaba brutal el episodio, no sabes qué te pierdes. Sí, sí, esta semana se me hizo, el fin de semana se me hizo complicado, porque fue WrestleMania, fue dos días. Está interesante, el primer día, el primer día más, más chévere estuvo el primer, el primer día. Este vi que salió, este, Bret Hart. ¿Bret Hart? ¿No salió Bret Hart? No, creo que sí, porque salió, peleó Natalia. Claro. Y ganó, o sea, su sobrina. Sí. Ah, ya sí, peleó a Bad Bunny. ¿Bad Bunny? Y sorprendió, en serio, sorprendió, o sea, le doy su pulgar para arriba. ¿Cómo? Estás asco. O sea, ¿cómo? ¿Cómo el luchador? Sí, 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 sí. No, en serio, sí, 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 sí. Te ha enseñado, usted sabe que no pasa. No, ya te vas a cortar el pelo como él, vas a andar con tus orejas, ya sé. No, no, no. No, ya, ya la despidieron. Ya no, ya. Hicieron un video, un video que Triple H le entrega un micrófono, así personalizado, y le dice, ya, puedes seguir tu camino. Y ya, como que se despidió. O sea, lo chévere de eso, es que vivió su sueño, pues, o sea, o sea, si te pones en ese, en ese, en su lugar, es, es bacán. De ahí, a muy aparte de lo que cante. Claro. O sea, la gente, tiene razón, la gente a veces ama o odia a una persona por su trabajo. Solamente tiene que estar restringido a eso. No puede decir, ah, tal persona es lo máximo. No, su trabajo puede ser lo máximo. En este caso, mira, el chompirás. Trabajo. Pero como persona puede ser excelente, no sé. Y bueno, esa fue la noticia de esta semana. Ahora le pasamos a, a la película, a lo que han venido a escuchar. No. Esta semana, como les anunciamos, el otro programa, este, toca la película, La noche devoró al mundo. A ver, dile, ver. Así nomás. En francés se llama La Nude, ¿a de qué? Le Monde. No, me volví a decir. Le Monde. Le Monde. No, no, Le Monde. Le Monde. No, claro, la E, no se pronuncia. Le Monde. Este, es del 2008, dirigido por... Dominic. Ah, perdón, 2018. Ya me pongo. Por no ser de francés, ya me la pongo. Este. Dirigida por Dominic Rocher. Es su cuarta película, si no me equivoco, así, investigando. Y bueno, esta película se acerca de zombies, pero no el que estamos acostumbrados a ver, o sea, en las películas. No es una película de acción con zombies, que hay metralleta por todos lados y las balas nunca faltan. No, no se trata de eso. Este más que nada se trata de la supervivencia en el hipotético caso de que esto pase. O sea, que muchos dicen si sobrevivirán, pero yo creo que es lo último. Creo que se podría decir, es lo que le pasó a Rick Grimes de The Walking Dead, si es que este no fuese este americano. Porque lo primero que hice es salir a ver, aunque es claro, tenía que ver a su familia, hijo, ya sé, pero tiene que tener cuidado. Este pato lo único que hace es, como tú dices, supervivencia, y nos muestra el crecimiento o el descenso de un ser humano común y corriente a los abismos de la locura, de la soledad, tristeza, depresión. No es, como tú dices, una película de acción con zombies. Si no es una película de drama y cierta psicología con zombies. Así es, o sea, claro, te muestro, o sea, que una persona sola, o sea, puedes intentar sobrevivir todo, pero igual la interacción con otro humano, o sea, es necesaria igual, o sea, porque si no, si al no hablarle a nadie, no tener con quién interactuar, o sea, tú mismo te vas volviendo loco aunque no quieras. Con los covarios, sí. Sí, es que están jugando su cómputo el día, sí. No te metas conmigo, ¿eh? Ya sé. Bueno, bueno, señor, este, vamos a seguirnos la película. Esta película nos cuenta la historia de Sam, un pato normal, así, un francés, que nos muestra que llega a la casa, al departamento de una chica, ¿no? Y encuentra una fiesta, y dices, ¿qué pasó, no? O sea, y ves que se encuentra con ella, pero ahí nos damos cuenta de que solo viene a recoger sus cosas, o sea, es como el caso de que terminó una relación, ahí se quedó con unas cosas y viene a recoger nomás. Nos damos cuenta que es su ex, pues. Y nada, pero dice, espera un rato, y como que lo pasea, pero no, espera un rato, conoce gente, ahí te da tus cosas. Y así pasan las horas, pasan como dos horas que lo vemos sentado tomando solo, por ahí, mientras todos están toneando, y este, hasta que se cansa, pues uno le pasa la voz y le dice dónde están sus cosas y va, y se va para allá, ¿no? Que es al fondo y a la izquierda, ahí están tú, ahí están todas las cajas, le dice. Y está en un tonazo, mucha gente había, no sé cómo serán esos tonos, no sé. Es Europa, bro. Acá no. ¿Qué esperas? Sí, pues acá. Había tipos ahí, este, metiendo agarre tigre en un cuarto, gente haciendo drogas, montando, está que rompí en la puerta. Sí, ya está. No, señor, por eso no, no, reuniéndose en mi casa. Pura salchicha en tu casa, no, marcas. Claro. Y otaku se enciende. Y otaku. Pero bueno, o sea, seguimos con su historia, que encuentra esa caja, en el camino como que se desechoca con alguien y le golpean la nariz. No, que no pasa nada, un simple golpe. Pero llega, encuentra sus cintas, que son los cassettes. No sé por qué va a recoger cassettes en estas épocas, pero... Bueno, será nostalgia de él. Y, este, empieza a sangrar. Entonces, en lo que él, este, decide descansar, se sienta ahí, había un sillón. Y echa llave a la puerta por si acaso alguien se quiera meter. Entonces vemos que se duerme, ¿no? Y solo escuchamos los sonidos de la fiesta, ahí a lo lejos. Cuando estos sonidos van cambiando a gritos, la música para y escuchamos como que un caos afuera. Y empiezan a salir los títulos ahí. La noche de burro del mundo. Bueno, y como acá pasa, llega la mañana, como dijo Ricardo, este, es como el inicio Walking Dead, que el protagonista se levanta y no sabe qué está pasando. Encuentra todo así, todo el departamento estaba destruido, todo tirado, sangre por todos lados. Y llega a la puerta principal y ve a su ex sentada en la escalera. Le pasa la voz, ¿no? Pero le dice, oye, Fanny. Y Fanny voltea y vemos que le faltaba media cabeza, creo. Media cara. Y cierra la puerta al toque, ¿no? Entonces vemos que está rodeado de zombies. Y entonces, pero estos zombies, o sea, a diferencia de otros, no escuchamos ningún gruñido, ningún quejido, ni gemido. Y eso me vacila, porque son estos zombies que no hacen ruido. O sea, porque en sí no tienen voz. Pues si está muerto, solo se mueve el cuerpo. No tendría por qué hacerle ningún sonido. Entonces vemos que él ya se percata la situación, ves por la ventana y ve al frente una familia que está escapando. Y que quiere entrar a un carro, pero suena la alarma. Apenas pasa esto, escucha como varios pasos en el edificio empiezan a sonar, a bajar las escaleras, ¿no? Trata de ayudar a los grintonoles que no vayan al auto, que es mala idea, pero muy tarde, pues. Ahí igual se meten al auto y los zombies se los comen a todos. Parecido carro de payaso. Todos están entrando en ese carro. Y bueno, y ahí se da cuenta de que no puede salir del edificio, pues, ¿no? Entonces, sí, empiezan, pasan los días, empieza a revisar las cosas que hay ahí, no encuentra ropa. Es como para cambiarse todos los días, para no estar con la misma, como otros. Este, y, o sea, decides un día está ahí limpiando. Se pone a limpiar el piso, porque me imagino que estás aburrido, encerrado, varios días en un departamento. Limpiaré el piso, dice. Hace esto y escucha como que un disparo acerca su oreja al piso. Y otro disparo, pero que llega hasta el techo, pues, ¿no? Cuando él se acerca, se asoma a ver en este hueco, ve que era un señor que se había disparado en la cabeza. Esto le da la idea de poder bajar por este agujero que hicieron. Lo abre más y baja a este otro departamento, donde encuentra que es una pareja de señores ancianos que... Bueno, que él se suicidó porque su esposa había sido contagiada y la tenía amarrada y le disparó en la cabeza. Y él por la pena se disparó. ¿No te hace algo raro ahí? Cuando él sale del cuarto, después de haberse llevado el arma y después de haber visto a los ancianos. ¿No te parece que la vieja mueve la mano? O el dedo, perdón. Porque lo vi tres veces. Pero a mí me parece que sí. ¿Te parece? A mí me parecía que no, porque de ahí más adelante los desata. Yo también pensé eso al principio, porque le enfocaba en la mano, así. Yo creo que más era para demostrarle que estaba atada. Porque dije, si no, él se debería mover. Bueno, aparte igual tenía un disparo en la cabeza. Matarlo, matarlo. Como que no se va a mover. Claro. ¿Se puede matar a alguien que ya está muerto? Ustedes sí. Es un dilema, si ya está muerto. Por eso no les dicen muertos, muertos. En otros lados le dicen los anderes, o sea, los no muertos. Y bueno, aprovechando que bajó este nuevo departamento, hace lo que cualquier persona haría, saquea todo. Primero trago. Porque tenía sed, luego encuentra cereales, creo, no sé. Trata de buscar toda la comida que puede, no puede ir a ningún lado, o sea, empieza a saquear todo. Y ahí se da cuenta que sale por esa puerta de ese departamento y empieza a bajarnos, a revisar que hay más abajo. Y acá armado con esa escopeta, que le quitó al señor. De sus manos frías. Y baja y llega a la entrada y ve que está abierta, pero así silenciosamente, sí. Llega a cerrarla, ¿no? Para que no entren los zombies. Y ahí en el primer piso encuentra otra casa, donde puede apreciar más, o sea, la calle. O sea, tiene ventana en la calle. Y los zombies están ahí en la reja, así va. En los cuales puede apreciar más. Y vemos que de verdad no hacen ningún sonido. Entonces empieza a saquearnos. Encuentra más comida en el primer piso. Encuentra las llaves de todos los departamentos. Porque era como que en el primer piso estaba quien cuidaba todo. Entonces decide colgar todo así. O sea, se organiza. Lo chévere es que se organiza él. O sea, entre todo este apocalipsis, digamosle. Se organiza para sobrevivir. O sea, separa las llaves por piso. Entonces empieza a pasar piso por piso, departamento por departamento. A ver qué podía encontrar. En uno, encuentra una familia. De zombies. En cual cierra esa puerta y la marca. Como diciendo, acá no se entra. Y Dave sigue pasando, llega a otro lado. Y en uno de los departamentos, en una habitación. Encuentra una batería. Y dice, oh, qué chévere, vamos a tocar. Y él toca normal. Y cuando se da cuenta, ve por el balcón que tenía esa habitación. Y ve que todos los zombies alrededor se están juntando donde está él. Por el ruido, obviamente. Pero está prendiendo. Y en este momento, también se le corta la luz. Así que sin electricidad. Y va pasando las noches. Ahí vemos que va racionando su comida por peso. Y en la ventana que está sucia, va marcando cuántos días va pasando. Como para indicarnos nosotros también que no es que está pasando un día cada vez que vemos algo. Sino que están pasando semanas, meses, inclusive. Porque vemos que la barba le crece más. El cabello está más largo. Daí se corta el pelo y se afecta. No sabemos que no es que haya pasado una semana ahí encerrado. Ha pasado ya varias veces. De hecho, cuando a veces salta de una escena a la otra que parece que no hubiese pasado tiempo. Puedes ver, notar en la ventana, que de hecho ha pasado una semana o veces dos semanas, como tú dices, hasta meses. O sea, no necesariamente tiene que estar a hacer una referencia al cabello. No te están diciendo, mira, esto está pasando a lo largo de un periodo largo. O sea, no es esta persona que estaba preparada, pero lo está haciendo de la mejor manera posible. De hecho, él siempre estaba diciendo que estar solo lo ha ayudado a sobrevivir. Porque te organiza. Hay autosuficiente, no tienes que hacer muchas cosas. No te preocupes por alguien más. No estás ahí nomás en tus cosas. Ah, ya todo esto en el ascensor del edificio que es estos antiguos que son con rejas. Así que puedes ver quién está adentro. Hay un zombie, pero no. Un señor. Del cual lo llama Alfred. Como para que ya ya siente un poco que le tenía que... Le parece compañía, pero no. Porque no lo saca ni lo mata tampoco. Entonces sigue pasando los meses, todo se le ve el agua también. Y de lo aburrido que me imagino que estaba... Decía hacer música con estos elementos. O sea, ya un poco más como que... Como que demuestra que puede estar tranquilo, ¿no? O sea, con lo que tiene puede sobrevivir. Entonces se encuentra ahí como un sótano falso. También en uno de los departamentos. Lo abre y encuentra unos cadáveres. Un cadáver, unos cadáveres. Ya, porque con el tiempo ya olía feo. Entonces decide envolverlo así en una sábana. Y botarlo por el balcón. Cualquier persona lo hubiera hecho, ¿no? Lo botas por la ventana y dice, no, ya no es mi problema. Pero... Cuando está a punto de hacer eso, como que... Siente pena por esta persona que murió. Entonces lo mete de nuevo. Y a ellos le hablábamos de que... Desató a la señora que había fallecido de balazo. El escopetazo. Y al señor que se suicidó. Los acuesta en su cama. Y los envuelve con un sleeping bag. Los cierra. Y los pone en su cama los dos. Y les pone unas joyitas encima como... Como para darles esto a una ceremonia funeral, digamos. Simbólico. O sea, para no botarlos allí y decirle... Claro, aún se está demostrando... O al menos me parece que están tratando de demostrarte... Que todavía tiene... Se está aferrando a su humanidad. De hecho, no. Porque, como tú dices... Lo que la mayoría de la gente haría es... Cuando encuentro un cuerpo... Que puede o no reanimarse... Que lo sacas del lugar donde tú estás. De alguna manera. Pero esta persona entiende que en algún momento... Esta fue una persona normal... O al menos de lo más real posible. Que tuvo una vida y eso. Entonces los trata de honrar. De la manera que él puede, ¿no? Que es... Conjuntándole las pertenencias personales. Tal vez hasta ahora, no sé. Se le ve solamente bajar la cabeza. Y esto... Y sella la puerta también, ¿no? Con cinta. No, para que no entrara ahí. Para que no se acabe el olor. Es como que su... Su tumba de ellos. Entonces llega la noche. Está durmiendo. Hay un colchón que encuentro por ahí. En el primer departamento que estuvo. Ahí es donde duerme. Y sueña que lo atacan, pues. Sueña que entran a la casa. Al departamento. Y rompen la puerta. Y los homies lo atacan mientras duermen. Pero es una pesadilla. Una pesadilla que ya demuestra que ya... El tiempo le está haciendo... Fallar la cabeza. Entonces empieza... Como se le fue el agua también. Ya no se puede bañar. Este... Y este departamento de su ex donde vive ahora. Este... Tiene una entrada directa a la azotea. Al techo del edificio. Ahí este... Él... Pone todos los depósitos que encuentra. Valdes. Este... Tinas. Jarras. Así. Todo, todo, todo. Depósito para que recolectara agua. Y con eso puede bañarse o lavarse. O tomarlo también. O sea, sabe... Buscarse el recurso para sobrevivir. Y no depender de... Hoy me cortaron el agua. O eso es lo que hacíamos nosotros. Cuando quedamos en tu casa, bro. Es cierto. Ya no le quería dar agua y tenía que recolectar. Entonces ya, pues como... Ya va... Ya cuántos meses ir ahí encerrado también. Nadie sabe. Entonces ya decide tener una conversación con su amigo del ascensor. Se siente ahí. Están conversando. Primero se molesta. Le dice este... No, eres un huevo feito. Que no. ¿Qué vas a hacer acá? ¿No te das cuenta que no estás vivo? No estás muerto? Que en algún día tú pensaste... Voy a morir pacíficamente. Y mírate ahora cómo estás. Acá atrapado en un sótano sin... Sin siquiera poder morir. De aquí pasamos a... A que está ahí otra vez así. Haciendo hora. Pues está jugando paintball también con... Encontró una pistola de estas que lanzan bolitas de pintura. Y se pone a jugar así como... Disparando a los... Los zombies que encuentra en la calle, bro. Y haciendo hora, pues. Y en una de esas... Llega a ver un gato. Que está andando por ahí. Y bueno, como cualquier persona sola que está así. O sea, meses solo. Dice, o sea, le haría buena compañía. También, aparte también tiene que ayudar al gato. O sea, pobrecito. Tiene hambre igual. Entonces le saca una latita de eso para llamarlo. Pero el gato como que se acerca. Pero luego se regresa. Se va corriendo. Y él decide buscarlo. No se preocupa por este gato. Y sale y llega ahí. A la calle. Todo se acerca. Y de la nada ya empiezan a correr los zombies. Lo cual no te das cuenta. Como no tienen ningún sonido. No te das cuenta hasta que ya están ahí cerca tuya. Entonces él se mete a un carro. Trata de escapar. Como que lo rasguñan. O no sé si fue los vidrios de la luna. Y él logra escapar por la otra puerta del auto. Y llega a tiempo al edificio para cerrar la puerta y nadie entra. Y de cólera. Ve por la ventana. Y ve al gato que está parado al lado de quien habría sido su dueña. Y de cólera. De rabia. Lo que hace es va y le dispara al gato. Aquí es un punto crítico. Aquí hace un momento estábamos hablando de aferrarse a la humanidad. Y tratar de mantener esa sanidad. Esto de aquí es como frustración. Pero ni siquiera consciente. Razonada. Es simplemente frustración. Que yo quiero. Y como no quiero. O como no puedo. Entonces nadie lo va a tener. Ustedes saben lo que es. Dispararle a un animal. Que es un animal. No es que te esté rechazando. Simplemente no entiende. Y no te conoce. Desde aquí. Para mí es donde ya empieza el descenso al infierno. Sí, como eso. De pude a cólera. Nomás fue y le disparó. Pero ese. Y a la cosa se da cuenta. Que fue rasguñado en las piernas. Que tiene sangre. Y decimos. Se va a convertir. Él también piensa eso. Entonces. Decide ponerse frente al espejo. Se acomoda la escopeta. En la quejada. Y dice. Y así me convierto. Y me muevo. Me voy a disparar. Y ya no voy a ser uno de ellos. Como que me ahorro. El sufrimiento. Y vemos que se queda dormido. Y al que hace dormidos. Cabecea. Y justo se mueve. La punta del arma. Se mueve a un costado. Y dispara. Y dice. Ah mira. No me he convertido. Que suerte tengo. O sea. Como que ahí ya. Un poco loco está ya. Como dices tú. O sea. Ya empezó el descenso. Del personaje. Entonces. Ya siguen pasando los días. Las semanas. Los meses. El ya. Sam se va quedando sin. Sin provisiones. No. Porque o sea. Todo lo que había encontrado. En algún día. Se iba a acabar. Entonces. Yo empiezo a tener una frustración. Por estar ahí solo. Bueno. Entonces empiezo a tocar la batería. Con más rabia. Pues eso es una escena. Como dices. Se ve la frustración. Del personaje. Empiezo a tocar la batería. Sin importar que suene. Sin importar. Quienes vengan. Todo eso. Porque. Inclusive. Les grita a los zombies. Por el balcón. Les grita. Y les hace más bulla. Como que vengan. Pero igual. Claro. Dices. No. No me pueden hacer nada. Así que vengan. Más no me importa. Entonces va otra vez. Con el señor del ascensor. Ya. Ya se le pasó la cólera. Viene acá. Se disculpa. Por haberle hablado mal. Así todo. No. Tú eres mi amigo. No te quise hablar así. Seguramente. Tú también estás sufriendo. O has sufrido. Entonces. Ahora ya. Llega la noche. Está durmiendo. Así. Y pasa igual que en su sueño. Escucha pasos. Y se acercan a la puerta. Y él está un palteado. Como cualquiera. Choro. Pero en su caso. Zombies. Entonces. Ve que se acercan a la puerta. Donde está él. Y sin pensarlo. Dos veces disparas a la puerta. Y escuchamos que algo cae. Y nos damos cuenta. Que no era un sueño. Entonces él se acerca a la puerta. Ve por el agujero. Que hizo con el disparo. Y encuentra una chica. Que se está. A mí que le había caído. Todos los partigones. De la escopeta. En la panza. Y él asustaba. Pues no sé. Dice. Por fin encuentro a alguien. Y no vaya a ser. Que yo lo voy a matar. No puedo ser tan salado. Dice. Entonces la jala. Todo. La trata de curar. Así no. Le echa en su cama. Así todo. Es no. No te duermas. No te duermas. No te vayas. No te me vayas. Le dice. Entonces ya vemos. Que la cura. Con el boticón que tenía. Pasamos a la mañana siguiente. Que él está viendo por la ventana. Por eso dicen. Que no se le echa. Alcohol. Y frente a las heridas. No sé. Por qué se dice. Pasa en la mañana siguiente. Que. Él está viendo por la ventana. Y voltea. Y encontramos que está. Este. La chica. Está tomando. Como un tecito. Ahí. Ya un poco recuperada. No es un caldito. Ahí un poco le pide disculpas. Le dice. No lo siento. Un caldito. Un caldito. Un caldito de palomales. ¿Qué cosa es? Palomales. Ah cierto. 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 Debe ser peruano. Su caldo de paloma. Entonces le dice. Que ella se llama Sara. Y que. Y que ha visto a muchas personas. Como él. O sea. Sobreviviente. Pero ella siempre está. Se mueve de un lado para otro. Entonces vemos. Dice. Ah ya. Le demuestra el lugar. Mira este es el piso 1. Piso 2. Acá vive el señor del ascensor. Le dice. Ella le dice. Pero sabes que él te puede atacar. Cuando quiera. No. No es que razone. No es que sea tu amigo. Y te reconozca. Y le dice. No. Si es mi amigo. No va a ser nada. Y ella dice. Ah ya bueno. Es tu casa. Tú verás. Entonces siguen pasando. Llegan a esta habitación de música. Donde él se pone a tocar sus instrumentos improvisados. Y como siempre lo estuvo haciendo solo. O sea. Igual. Tiene como que ritmo. Digamos que al final. Ella se le une. Pues no. Y como que él. No sé. Yo siento que él encuentra ese. Ese. Eso. Eso que le faltaba. No. Para ya no volverse loco. Una compañía. Entonces ella. Ella le dice luego. Este. Cuando estaba en. En el techo. Le dice. Este. Él le pregunta. ¿Qué es lo que estás viendo? Y él le dice. No. Estoy viendo cómo poder saltar de este edificio hasta el otro. Y le dice. Pero estás loca. ¿Cómo vas a llegar de acá para allá? Es como que. Una distancia muy larga. Es imposible. Y él dice. Pero se puede intentar. ¿No? De alguna manera le responde. Y él dice. No. Pero si acá tenemos todo. O sea. Acá podemos sobrevivir. ¿Para qué te quieres ir? Y él le dice. Pero. ¿De qué estás hablando? ¿Te das cuenta que si te quedas acá. Te vas a. Encerrado. Sin moverte. Te vas a volver loco. Porque. O los zombies van a entrar a la fuerza. O tú te vas a terminar matando de un disparo. Por la locura. Eso lo dejó pensar. Y eso le dice. Pucha. Sí. Y ella se va. Entonces vemos que él la va a buscar. Sara. Sara. Tienes razón. Sí. Me equivoqué. No. Sí. Ya vámonos de acá. Un segundo de pausa. Se pone él en su cabeza. Se pone a pensar. Y entonces decide ir a su habitación. Donde él dormía. Y. Viene el. El shock. Porque encuentra. A Sara. No sé si se llama Sara. Encontramos a la chica. Muerta en su cama. O sea. No sobrevivió al disparo. Y todo lo que había visto. Era ilusión. De. Ya está. Ya. Qué moli. Arco Herrera. Ya quemó. Y ahí dice. Ah no. Ya fue. Está ya. Sí. O sea. Menos mal. Él se dio cuenta. Dijo. No. Ya fue. Me tengo que mover de acá. Entonces. Entonces. Todas sus cintas. Las que vino a recoger. Las pone en una tina. Y empieza a quemar. Porque. ¿Por qué crees que haya hecho eso? Cuando. Si tú recuerdas. Él. Llega momentos en que empieza a escuchar. Partes de las cintas. Y. Parece que eran. Ah. Momentos en el que. O sea. Se le nota que él es un músico. Ok. Porque. De la forma en la que. Ah. Hizo. O intentó. Crear sonidos. Con los vasos. Llenos. O medio llenos de agua. Y. Y. El raspador. O sea. Se nota que es un músico. Parece que. Esas cintas eran de él. Cuando estaba joven. Y. Pero estaba practicando. Pero dentro de esas cintas. También están las voces de su madre. Y su padre. Que a veces discutían. O le decían cosas. ¿No? Como que deja de hacer eso. Ponte a hacer otra cosa. Y ese es el de que se siente mal. ¿No? Es como que esos traumas de niñas. Entonces. Ahí es donde ya. Se está despejando. Despojando de todo. Sabes que. Todo esto. Que me ha traído tanta pena. Tal vez dicha. Pero voy a empezar de nuevo. Y las empiece a quemar. Para mí. Es eso lo que. Representa. No estoy. Yo no entendía bien eso. Pensaba ya. Me has aclarado. A la que hubiera más sentido. También a la escena. No. Pero yo pensé que era música. Señor. Este. Y bueno. Entonces. Ya se va a ir. Entonces ya quema esto. Entonces le echa el cloro. No sé. Lo que sea que vaya. Prender sus casetas. Y se sube al techo. Y. Y en la mochila que había traído Sara. Habían este elementos. Así de. Como que cuerdas. O sea. Como el alpinismo. Para poder. No sé cómo se llama este. Como que es como. Una estrella. Así. Un trinche. Pero no es como trinche. Pero una estrella que tú lo lanzas a un lado. Y se engancha ahí. Y dice ya. Con esto puedo llegar al otro lado. Entonces está ahí. Y dice ya. Si llego hasta allá. Y se acuerda. Se acuerda de. No. No le acuerda de que había prendido los casetas. Se acuerda de que estaba su amigo encerrado en el ascensor. Entonces baja. Lo libera. Y acá hay una sorpresa. Porque no lo ataca. Camina lento. Alfred. Y Sam lo guía como que hasta su departamento. Y le dice. Acá está. Acá puedes entrar. Se miran. Él no le hace nada. Entra al departamento. Y Sam le cierra la puerta. Ahora. Yo creo que como que lo han tenido una conexión. Porque han pasado mucho tiempo juntos en sí. Y él. Y él. O sea. Y tanto. Él hablaba. Hablaban ahí. Bueno. Él hablaba. Pero él lo veía. Él sabía que Sam existía ahí. Y. Como dice. Como decimos. O sea. Los zombies acción por instinto. ¿No? Él habrá querido regresar. Él habrá querido regresar a su casa. ¿Sabes? No lo sé. Tal vez incluso hasta. Si lo ves de un punto de vista. Que te está mostrando. Cómo estos seres interactúan. Está diciendo que estos seres son. O también. No solamente. Regresan a sus instintos más básicos. Que es ¿no? Alimentarse. De alguna manera. Y lo que sea. Pero solamente. Es eso. O es que. La constancia. De estar con algo. O alguien. Al lado. Los que los ponen más cómodos. Como más pasivos. Porque estoy seguro. Que si hubiese corrido alguien nuevo. Por el fondo. El viejo se iba. Se le abalanzaba. Creo que. La constancia de este tipo. Al estar. Hablándole. Gritándole. Y pegándosele tan cerca. Este. El viejo este. Que ya estaba muerto. Tal vez. Dentro de. De toda esa. De ese vacío. ¿No? De este. La conciencia. De esta persona. Bueno. Lo que era una persona. Ya pues. Se habrá habituado. ¿No? Como dice. Ok. Este no. No me va a hacer nada. Ni tampoco. Me lo puedo comer. Entonces. Otro. Otro zombie más. Tal vez. Puede ser eso. Como dicen. O sea. Es como cuando creas un animalito. También. Al principio. Te va a querer. No sé. Atacar. O te va a tener miedo. Pero luego. Poco a poco. Como dice. Con la constancia. La costumbre. Ya como que. Se. No te ve a ti. Como ninguna amenaza. Ni como una presa. Y bueno. No deja entrar a su departamento. Le cierra. Como una despedida. Chau. De gente. Nos vemos amigo. Si nos vemos vaqueros. Le dice. Entonces ya. Entonces ahí. Se siente feliz. ¿No? Porque ha hecho. La buena acción del año. Porque un año creo. Estaba ahí. Y. Suena la alarma de incendios. Se olvidó que había quemado sus cintas. Tara. Oste. Entonces. Con esas. Cuando suena la alarma de incendio. Es que se tumban la puerta a los zombies. Y empiezan a entrar desde la calle. Pues todo. Lo que puedan. Y él. Ya él se cae. Deja la escopeta. Porque trata de dispararlas. Pero se cae. Y su única manera de sobrevivir. Fue meterse al ascensor. Donde estaba Alfred. Y cierra la puerta ahí. Y ya no pueden entrar por la rejita. Y él empieza a escalar todo. Y llega hasta. Hasta el departamento. Donde estaba él. Que ya está lleno de humo. Y así en silencio. Va caminando. Como nadie lo puede ver. En silencio camina. Llega a la puerta de la azotea. Y al toque. Se empieza así. Se empieza a amarrar todo. Hasta que un zombie. Un zombie aparece. Y trata de atacarlo. No. Primero. Antes de saltar. Claro que lanza la cuerda. La engancha en el otro edificio. Y de ahí salta. Y salta tan fuerte. Y tan lejos. Que al llegar al edificio. En el choque. Se da la cabeza contra la pared. Y pock. Se queda seco ahí un rato. Inconsciente. Hace un golpe en la cabeza. Entonces vemos que ahí. Despierta al rato. No al rato. No. Despierta más tarde. Nunca sabemos cómo corre el tiempo. En esta película. Y vemos que él. Él empieza a trepar por la pared. Así con la cuerda. Y llega al top del edificio. Y es que. Se empieza a ver los demás techos. Donde él puede ir. Ya no va a estar. Este encerrado. Un solo edificio. Para. Para morir. En teoría. Porque no se iba a mover de ahí nunca. Sí que no tenía esas soluciones. No. Nada dura para siempre. Y. Como dices. Ya empieza a ver así. Del fondo. Pues la. La. Cómo está. Este. Distribuida. Los edificios de la ciudad. Que le permitían. Pues moverse de techo en techo. Tal vez. Ese evitando a todos los. Los zombies que puedan haber. Aunque. No sé si te diste cuenta. Pero él escucha algo. Escucha como un sonido. Como que. Como que dicen. Ok mira. Puede haber más gente por ahí al fondo. ¿No? Y ahí es donde él voltea a ver. Y se le ve así al fondo. El horizonte. Y demás casas. Y demás techos. Y eso. Otro comienzo. ¿No? Claro. Es como. Como dijimos. Pues ya cerró todo. Todo. Todo lo que tenía. Había quedado en esa casa. Como su amigo. Este. La idea de quedarse ahí. De vivir cómodo. Entre comillas. Fue ir a. Como. Porque Sara le dijo. Pues no crees que es mejor intentarlo. Salir de acá. A morir lentamente en este edificio. Puede que no encuentre nada afuera. Pero al menos lo habrá intentado. Es un mensaje importante de la película. Y claro. Y acaba justo ahí. Cuando él empieza a ver todos estos edificios. Que están cerca. Y como saben que París no es como. Como en el caso de Lima. Que las cuadras son. Los edificios están bien separados. Sino son. Son casas pegadas. Edificios pegados. Las callesitas son más chicas. Y ahí le da más chance. De poder moverse por los techos. Y ahí acaba el película. Con lo que. Podrá ser. Lo que vaya a ser Sam. No te muestra que hay cura. No te muestra que hay esperanza. Te muestra que solamente él salió de. De su. Prisión. De su cárcel. El mismo se impuso. Cómoda. Que tenía. O sea. Te dice. O sea. Tienes que moverte para adelante siempre. No te estanques. Cuando ya te sientas cómodo. O sea. Y sientas que. Ah ya. Mira acá estoy bien. No me voy a mover más allá. Hay que evitar eso. Siempre hay que moverse un poco más allá. O sea. Y descubrir nuevas cosas. Así no sean buenas. Al final. O no logres algo. Al menos lo intentaste. Y ganas algo con eso. Ganas de experiencia. ¿Qué sabes? Cosas nuevas. Yo le estoy dando el mensaje. Bueno. Es muy interesante la película. O sea. Por eso. En el senso. Pues esta persona. A lugares que. O digamos. Emociones que tal vez nunca en su vida. La habían cruzado por la mente. ¿No? Como el asesinarse. Como matar al gato. O matar al gato. O matar al gato. O ir. Mágicamente. Mágicamente. Pues este. Ver la parada. Y conversando. Ya. Es un serio problema. Lo menos mal que se dio cuenta. Como dices. Y el primer paso es darse cuenta. ¿No? Que no está mal. Toda la vida. Si no. Te iba a seguir ahí todo. A ver señor. Entonces. ¿Cuál fue esa escena favorita de esta película? Ya. En realidad me gustan. Todas. Todas. Todas las escenas que tienen que ver con él. Esté haciendo algo que. Lo despoja. O sea. Se acerca más a. A su humanidad. Porque es como que un. Dime y te iré. El tipo jala. Y otro empuja. O otro jala. Y él tiene que empujar. Me gusta mucho la parte en la que él. Alucina. Todas. Esta. Esta conversación con. Con Sara. ¿No? La persona que disparó. Y. La mató de casualidad. Obviamente. Pero. En. La reacción que me hizo tener. Porque realmente. Parece a la película. Te dice. Mira. Si la llevó a salvar. Ya. No. No se sangró. No murió ahí. Todo eso. Pero cuando él regresa a su cuarto. Y la encuentra ahí. Ok. Esto está bien hecho. Porque. Fue bien fluido. Fue bien fluido. O sea. No. No te muestran. A la persona esta con sangre. Sino ya. Más arropada. O como te estaba diciendo. Tomando su caldito y palompa. Todo es muy fluido. No. No te das cuenta. Y dice. Ah. Seguro está muerto. Y él está alucinando. No. Y a ti. ¿Cuál fue la escena que más te impactó? A mí. Bueno. Podría ser la que más impactó. O más me gustó. Es la. Cuando decí este. Darles este. Entre comillas. Un buen entierro. A. Al par de viejitos. Porque. Porque es donde este. No es tan frío. Como uno pudiera ser. O sea. Como dices. Es un cuerpo muerto. Ya se fue. O sea. Bótalo nomás. Sino que. Siente pena por ellos. Y. Y le hace cambiar. Al parecer. Y le. Y como dices. No. Todavía tiene un poco de humanidad. O sea. Un poco de respeto por ellos. Y. Y. También. A mí también me hubiera dado pena. O sea. Que estos. Para estos señores. Ya mayores. Hayan tenido que pasar por algo así. Entonces. Mejor este. Darles un buen descanso. O sea. Como. Como merecen. En vez de estar ahí sentados. Con la cabeza abierta. Yo creo que esa es una de las que más me gustó ahí. Y. Que me chocó un poco. Cuando mató al gato. Porque no esperaba caiga eso. De cólera. Y ahora. En esta película. Si se presta esta pregunta. En el. ¿Qué hubieras hecho tú? Conociéndome. Creo que hubiese empezado a hacer lo que él hizo. Pero. Por ejemplo. Hay unas cosas. Que yo. Yo soy mucho. Mucho más cauteloso. O sea. No tiendo a. 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 Ponerme iracundo. O sea. Si me molesto. Pero. Trato de ver el lado este. De razón. Por ejemplo. En el momento en que él sale. La frustración. Y es entendible. Él sale y empieza a tocar con el bombo. Así fuera de la ventana. Haciendo que los zombies. Se junten más. Y más. Y más. Porque ya estaban viniendo de otro lado. Se sonido era bastante fuerte. O sea. Nunca había hecho algo así. Lo que sí hubiese hecho es. En algún momento. No un año. No hubiese quedado un año ni de vainas tampoco. Pero sí hubiese buscado una manera de salir de ahí también. ¿Cómo? ¿Cómo lo harías? Pero igual sobre ellos. La misma haría. Buscaría hacer comida. Y después un rato. Hacer su plan. Y después sales. O esperas todavía. O sea. No. Tío también. O sea. También tendría presente que. En algún momento se va a acabar todo lo que hay acá. O sea. Saldría al techo a inspeccionarlo. O sea. Tratar de ver cómo podría moverme. Si es que no es por la calle. O sea. No. Porque. Igual. Pero primero. O sea. Buena idea. La de. Racionar todo lo que tiene. De buscar en los demás departamentos. O sea. Es una buena idea. O sea. Pero igual siempre presenten que se va a acabar. Y bueno. Tampoco también hubieran matado a la rato. O sea. Porque. Ya. Te falló una vez. Pero inténtalo otra vez. Corroñó. Festa. Pero este. Ah. Eso también hubiera sido. Te imaginas si lo hubiera salvado. Si lo hubiera querido comer. Hubiera habido la posibilidad. O sea. Se está comiendo paloma. En Francia. Creo que le dicen. Sopita paloma. Sopita paloma. O sea. No es como tan feo. Aquí. Ah bueno. Y así comer paloma no es algo. Normal. Pero. O sea. Como digo. La diferencia en que. En poder planificar. O sea. Como lo que conocemos normalmente como zombies. Puedes guiarte por el sonido. Para saber cuántos hay y todo eso. Acá no. Acá ni él ni siquiera se dio cuenta cuando ya estaba. Claro. A su espalda nomás. Es bastante. Por los pasos. Es importante hacer saber. Es que todas estas personas. De todas estas series. O películas. O libros. O cómics. O lo que sea. No saben lo que es un zombie. O sea. No es como que. Uh. Zombies. Ok. Dispara de la cabeza. Ya está. O estos corren. Hay otros que no corren. O estos te pueden oler. O estos. Bla bla bla. O sea. Esta gente es un. Se están presentando. Pues todos estos. Acontecimientos. Que nunca. Nunca. Han escuchado. No. Ningún libro. Ni nada. Por eso es que. A veces. No saben cómo reaccionar. Porque. ¿Qué es lo que haría uno? Cuando empiezan a salir. Digamos. Cuando los zombies empiezan a acercarse. Por esa. Esa reja en la ventana. ¿Qué es lo que haría? Si sabes tú. Que los zombies se mueren. Este. Atraversan el cerebro. Claro. Lo primero. Y hace más ruido. Y nada más. Y papas. Que te mate 100. Al un día. Después 100 más. Ya. En algún momento. Ya te van a dejar de venir. Me entiende. Pero es porque. Nosotros sabemos eso. Y tenemos. Bombardeados. Pues todo esto. Claro. Aparte. Es fácil decirlo también. Pero no. Es fácil decirlo. Ya. Que necesita fuerza también. Para detener. Tenía un edificio. Algo debe haber ahí. Que debe ser. Tener punta. O algo. Bueno. Sí. Encontró varios cuchillos. Pero igual. Es destreza. Y es frialdad también. Lo cual él no tanto tenía. En esos momentos. Por lo que. El caso de los señores. Que los. Mandó a su camita. Pero sí. Estuvo interesante. Al final. La película. Estuvo muy interesante. Te cuento la historia. De una persona. Aunque a veces. Algunas personas. Tienden a no gustarle. Este tipo de películas. Porque son muy psicológicas. Tienes que pensar bien. Analizar. La gente generalmente. Quiere. Quiero un zombie. Morder el cuello. A otra persona. Y sangre. Y gripa. Y eso. Que no está mal. Ok. Pero. También siempre hay que. Explorar esos tipos de. De películas. De historias. En este caso. Inclusive. Puedes conocer un poco. De ti mismo. Esta es la segunda vez. Que me dices eso. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su calificación? Ok. Calificación. 4. Es algo que sí vería. De nuevo. Tal vez no seguido. Pero. Sí vería de nuevo. Sí la vería de nuevo. Estoy casi seguro. Que debe haber algo. Algo más. Que se pueda analizar. Pero sí. Recomendada. No esperen. Como dice Marco. Mucha acción. Pero sí. Una carga. Psicológica y emocional. Pues terrible. ¿No? De parte del actor. Sí. Es una buena actuación. A ver. Bueno. Yo. Yo le pongo también. Cuatro estrellas. O sea. Es muy. O sea. Muy entretenida. Por lo que. Te hace pensar mucho. O sea. En cómo va a reaccionar. O sea. En cómo se va desarrollando la trama. Y como lo que acabo de comentar. O sea. Te hace conocer un poco. Inclusive. Te hace pensar un poco en ti. En cómo tú se lo lleguerías ahí. Y si tú llegarías a esa locura. O sea. Y el cambio distinto de los zombies. Me gustó mucho. O sea. Eran rápidos. No tan rápidos. Como otros. Pero. El que no hagan sonido. Me gustó mucho. Lo hizo ver un poco más. La atmósfera. Te la creaba mejor. Sí. Porque el peligro estaba ahí. Pero ni siquiera podías escucharlo. Y bueno. Esta fue la película de esta semana. Espero les haya gustado. Les haya animado. Porque. Como decimos. Vale la pena verlo. Se lo recomendamos mucho. Entre los dos. Y. Como decimos. Esperen un tipo de cine de horror. Más. Psicológico. Para la próxima semana. Traemos un clásico de clásicos. El Padrino. No. ¿Peli? Este. Ya. Nada. Sí. Sería bueno. Pero no. Como el podcast está centrado en horror. Le vamos a traer. The Thing. O. La cosa de otro mundo. El año. 1982. Una muy buena película de. Ciencia ficción y horror. Donde unos científicos en la Antártica. Se encuentran con un ser. Que no es de ser planeta. Y tratan de sobrevivir. Película de culto. Si no la han visto. Mirenla. Y. El día. De la próxima semana. Conversamos. Eso. Sí. Si no me equivoco. Está en Netflix. Así que pueden verla. Y bueno. Esperemos que les haya gustado. El episodio de hoy. El episodio número 12. De la lámpara impasible. Que les trajimos. La noche de vuelo al mundo. Esperemos que se encuentren bien. Lo hayan disfrutado. Les haya parecido interesante. Y. Venimos la próxima semana. Con un nuevo episodio. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!